Las denuncias de maltrato a turistas se ha dado a conocer desde hace varios meses. Reporte de irregularidades y situaciones incómodas de discriminación, principalmente hacia el mercado colombiano, por parte de los agentes migratorios en el aeropuerto internacional de Cancún, son el pan de cada día. Es por eso que la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres envió una carta al secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Márquez, haciéndole saber que siguen teniendo un incremento de quejas por parte de los turistas precedentes de países latinoamericanos e inclusive de Norteamérica al ingresar al área de migración, manifestando la falta de personal y los que hay no tienen el trato para los turistas que tienen que pasar por esa área. No es posible que siendo el segundo aeropuerto más importante del país y que recibe turistas internacionales, sigan ocurriendo estos lamentables hechos que no ayudan en nada a la imagen del Estado. ¿Hasta cuándo tomarán cartas en el asunto? Soy Claudia Esquinosa para Cancún Channel y Contrapunto Noticias.